Desembarco de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita. El astro portugués fue presentado el martes con el Al-Nazar en un fichaje sorpresa por un salario global estimado en unos 211 millones de dólares. La superestrella de fútbol de 37 años descartó que este movimiento represente su retiro profesional. Para mí no es el fin de mi carrera venir aquí, por esto quería un cambio y para ser honesto no me preocupa lo que la gente diga. Tomé mi decisión y tengo la responsabilidad de cambiar eso, pero yo estoy muy feliz de estar aquí. Ronaldo es el máximo goleador de la Liga de Campeones de Europa y también del fútbol de selecciones. Cinco veces ganador del Balón de Oro, CR7 aseguró haber conquistado todo